La playa se convirtió en tragedia para la familia del ciudadano identificado como Eduardo Delgado Bruno, de 41 años, quien falleció ahogado después de haber ingresado al mar a rescatar a su hijo y cuñado, quienes estaban siendo arrastrados por el fuerte oleaje. Sí, vienen de Guayaquil con un familiar que se va ya, creo que el viernes a España, y vienen un día de esparcimiento en la playa como despedida y pasa esta desgracia. Personas que se encontraban trabajando frente a la playa de Punta Blanca observaron lo ocurrido. El hombre vio que se estaba allando en los hijos, que se estaba ahogando y él entró a salvar, pero a él más como que los ha arrimado en la playa, otros señores del edificio que están trabajando ahí, el señor vino y los salvó con una balsa grandota. La ambulancia del FONSAP llevó a las tres personas hasta el hospital Iborio Panchana del Cantón Santa Elena, donde los médicos confirmaron el deceso de uno de ellos. La ola se lo estaba llevando más hacia afuera, más hacia afuera, y el señor ya se lo veía que estaba calzado, ya estaba sin signos vitales parecidas. Es la cuestión que ya, pero el señor lo cogieron, vinieron las ambulancias, y las ambulancias le dieron los primeros auxilios. El paciente llegó sin signos vitales, llegó fallecido aquí al área de emergencia. Y el otro paciente que también recibimos fue un semiahogado, el paciente está consciente, con dificultad respiratoria, y lo estamos tratando, tiene su tratamiento y todo eso. Los familiares, muy dolidos, no se quisieron pronunciar, mientras realizaban las gestiones, para llevar el cadáver hasta la morgue del Cantón, donde le practicarían la autopsia, y después trasladarlo hasta la ciudad de Guayaquil, de donde son oriundos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!